¡Mirco! ¡Qué pie largo que tenés! ¡Qué buenos pies! A ver, levanta un pie. Bien. Bájalo. Levanta el otro. ¡Ay, qué bueno! ¿Qué? ¿Qué querés? ¿Te arrasco el pie? Bueno, para, a ver, te voy a arrascar el pie. ¿Te arrasco más el pie? Bueno, está bien. A ver. ¡Triqui, tiki, 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 tiki!